Presidente del Consejo, doctor Benzuno Valles, un cordial saludo para el señor Vicepresidente de los Castellanos, honorables concejales, jefe de sección de Policía de Tránsito, capitán Jorge Elías Rodríguez, subsecretario de Regulación del Tránsito, ingeniero Oscar Prada, funcionario de la Secretaría de Tránsito que hace presencia en esta sala, ediles, presidentes de Junta de Acción Comunal, periodistas y medios de comunicación, un cordial saludo desde la Secretaría de Tránsito y Transporte de la Ciudad de México. Mi nombre es Mayil G. Beltrán, ingeniero civil de la Universidad Nacional, estoy a cargo de la cartera de tránsito desde el comienzo de este periodo de gobierno para lo cual es, de manera expedita, todos los diferentes requerimientos de la Ciudad de México. Para la visita y citación por parte del, para la visita voy acá y citación por parte del Proceso Municipal, hay un cuestionario de 12 preguntas, el cual pues las traje en orden una a una y pues se dará la respuesta a cada una de estas inquietudes, solicitando por favor todos los aportes que ustedes nos puedan dar para mejorar esta carrera ahí. Primera pregunta, como Secretario de Tránsito y Transporte, ¿qué acciones ha emprendido o gestionado ante el área metropolitana respecto a las rutas de transporte público, su frecuencia, horarios y metodología de la adjudicación que permita cubrir esta demanda en los sectores de la ciudad que hoy carecen de la prestación de este importante servicio público? Asimismo, informe si ha desarrollado o proyectado un plan de movilidad y o qué estrategias de movilidad tienen para el municipio. Quiero por favor trocar un contexto de las reuniones que se han tenido para respecto de este tema. El 14 de febrero se hizo una mesa de trabajo de accidentalidad en el área metropolitana que fue llevada a cabo en el Comando de Policía Metropolitana de Cúcuta en la que existe Policía Nacional de Tránsito, la Secretaría de Tránsito de la Gobernación, la Secretaría de Tránsito del Municipio de Cúcuta, el Instituto de Tránsito y Transporte de la Alcantía de los Patios y el Área Metropolitana. Posteriormente se adelantó una reunión el 20 de febrero del 2020 donde hubo una mesa de trabajo para realizar alianzas estratégicas, convenios marcos vigentes con entidades del orden nacional como Agencia Nacional de Estudiar Fial y esta reunión fue llevada a cabo en el Comando de Policía Metropolitana de Cúcuta donde asisten Policía Nacional, Gobernación a través de su Secretario de Tránsito, la Secretaría de Tránsito de Cúcuta, el Instituto de Tránsito y Transporte de los Patios y el Área Metropolitana de Nueva Mesa. Ese mismo día, 20 de febrero, ocurre el nombramiento del nuevo director del Área Metropolitana, el arquitecto Miguel Ángel Peñal Atacarán. Y seguido a la agenda que se está manejando, mañana 28 de febrero, en el Comando de Policía de Tránsito de San Mateo, se espera que asista Policía Nacional, la Gobernación a través de su Secretario de Tránsito, la Secretaría de Tránsito de Cúcuta, el Instituto de Tránsito de los Patios, Área Metropolitana y Secretarías y o Departamentos de Tránsito de los diferentes municipios que conforman el Área Metropolitana. Se busca, entre las estrategias de lograr alcunizar el servicio público colectivo, se busca hacer el acercamiento con Área Metropolitana en el que podamos conocer la línea base en la que se encuentra el transporte público colectivo de momento y poder tomar las medidas pertinentes. Aunado a esto, el 6 de febrero, se solicita la asistencia del ingeniero William Castro, que es el director del Programa de Investigación de Tránsito y Transporte de la Universidad Nacional de Colombia, quien en el año 2014 lideró el proyecto de trazada de matrices origen y destino para el Área Metropolitana de la Ciudad de Cúcuta. Esto nos da herramientas y la idea, estamos procurando que la Universidad Nacional complemente estos estudios para que nos pueda dar ya la línea actualizada a 2020 y poder conocer el estado de las rutas como está y poder hacer las proyecciones pertinentes. Eso para la primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué acciones ha desarrollado ante el Área Metropolitana de Cúcuta para determinar el número real de vehículos tipo taxi que presta en el Servicio Público de Transporte? Para el Servicio de Transporte Público, el Área Metropolitana entrega dos cifras. Para el caso de transporte público individual, se tiene por parte del Área Metropolitana, estas son cifras por verificar, 8.334 vehículos. Estas cifras se han botejado con reuniones que se han hecho con las asociaciones de taxistas, con empresarios de taxistas y con el Área Metropolitana. Cabe anotar que son cifras que entrega el Área Metropolitana y si bien se tiene conocimiento de un censo que se hizo el año pasado, que está arrojando cerca de 8.700 vehículos. Estamos en el aconsejamiento de estas cifras para tener el resultado autodestado. Y para el transporte público colectivo, se tiene cerca de 2.078 unidades, donde estos datos se han obtenido mediante reunión con Área Metropolitana de Cúcuta y se encuentran pendientes dos reuniones adicionales. Una con Área Metropolitana, incluido las empresas de transporte colectivo para tener estas cifras aterrizadas. Tercero, ¿qué acciones han diseñado para frenar la extradición de nuevos cupos de taxi que operan en la ciudad, teniendo en cuenta que los taxis del Área Metropolitana de Cúcuta actualmente transitan y laboran en el municipio de San José? No es de desconocimiento uno de los planteamientos que hacía, que en municipios del Área Metropolitana tienen un parque automotor que no corresponde al área en la que están prestando el servicio. Tenemos como cifras iniciales que el parque automotor para servicio de taxi se encuentra congelado. 8.300 o 8.700 unidades, en las que se están manejando de momentos esos dos valores, uno de los valores entregados por Área Metropolitana, que es 8.334, pero se tiene también el dato del censo que hicieron el año pasado de 8.778B. A la respuesta a esa pregunta, de momento, más allá de indicar que el parque automotor se encuentra congelado, se está haciendo toda la labor y toda la gestión para que estas cifras sean precisas y pues se mueva el certificado.